la situación que está pasando es que yo no sé por qué motivo ellos no están también no toda la noche para acá tiene tres noches ejecutivas viniendo para mi casa diciendo que nosotros estamos viniendo droga vinieron anoche mis hijos estaban solos trancados en la casa me rompieron las dos puertas de adelante y la de atrás también se meten para la habitación para las habitaciones de alzando el colchón que está la droga de ellos mi amor cuando mi niña me llama mami que está la policía yo estaba en el colmado y salgo huyendo y vengo para la casa cuando vengo veo mi casa rodada con conocidos míos adentro y lo que quiero que pasa no que se metió ni que duertiendo para acá y después me dicen el rato no que ustedes venden droga aquí pero entre y revisen ustedes no tienen que venir a romper ustedes tienen que cerrarme la puerta y venir como la gente yo se la hago porque yo no vendo droga yo que trabajo en un colmado y yo lo que quiero es que a mí que a mí y a mi hermana nos dejen tranquila que a la hermana mía todos los días también van a la casa a joderla tú me entiendes no tienen esos sobras todos los días me tienen cansar sin uno saber de nada que yo no vendo droga señor yo trabajo en un colmado yo que vende comida para sostener a mis hijos y yo para venir a las nueve de la noche a venir a algunos niños romper la puerta trancado aquí no pueden hacer eso yo me quiero que me suelten que me dejen tan claro que me sienten en banda que yo no quiero que me que me que mejoran a mí ninguna ni a mi hermana tampoco yo que me dejen tranquila yo no vendo droga señores de querer yo no vendo droga yo no yo no soy asesino ni vendo droga para ustedes me hicimos a mi casa yo no vendo droga lo que es que comunidad esta esta es la ceja pertenece al silencio esto aquí